Hola, mi nombre es Lisa Morales y gracias a toda la gente que votó por mí en Univision.com, hoy me presento como la Superchica Caliente. Estoy súper feliz de ser la Superchica Caliente y quiero agradecerle por darme la oportunidad de representar a este programa tan caliente de Univision. Tengo una mezcla caliente, mi papá es boricua y mi mamá es cubana. Cuando estoy con el chico de mi vida, pienso en llevármelo bien lejos para que nadie me lo quite. Soy muy celosa. No crean en la mola a primera vista, pero no me lo quite. pero sí en la atracción física. Me gustan los chicos malos, locos, intranquilos y que hagan muchas travesuras conmigo. Amigos, quédense aquí, que todavía hay más de Lisa, la Superchica Caliente. Gracias por ver el video.